Leí en las noticias que el día no dura como antes Apenas me levanto, es hora de acostarme En cinco minutos te hago lo que hacía en veinte Cocino, chateo, estudio, te miro tres series en Netflix Ya me descargué doce apps para organizarme Me dicen con quién salir y a qué hora va a besarme Quiero estar en todos lados, eso me pone alterado Antes que vacuna rusa, quiero estar clonado Quiero ir para allá, ya la voy a quedarme acá Ir a toda la junta, va mientras duermo en el sofá Ser papá, ser mamá, embajador en Panamá Trabalar independiente y sueldo mismo de gerente Mientras en no se piso mis dientes Y respondo los mails de clientes Desde el auto hago yoga en el parking Mi disculpa, yo soy multitasking Tiempo muerto, ándate a la cucha Escroleo Whatsapp en la ducha Tengo el celo en una bolsa Ziploc Me enjabono y lo subo a mi TikTok Mientras troto en el gimnasio Entreno el baile del caño Te hago veinte sentadillas cuando voy al baño Quiero ir para allá, ya la voy a quedarme acá Ir a toda la juntada, mientras duermo en el sofá Ser papá, ser mamá, embajador en Panamá Trabajar independiente y sueldo fijo de gerente Bienvenidos a Cómo fabricar tiempo Donde te prometo que si invertís estos 20 minutos Vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta ¿Cómo están? Soy Marta Urrúa Y en el episodio anterior aprendimos qué es y para qué sirve desarrollar un manual para trabajar conmigo Descubrimos el valor de los hábitos umbral de la mano de James Clear y su libro Hábitos Atómicos Y conversamos con Clara Olluela, autora y psicóloga Que ha escrito diario de una abstinencia sobre su experiencia de desconexión y conexión intencional El mail del podcast es podcastcft, por cómo fabricar tiempo, claro, podcastcft, arroba gmail.com Donde espero sus propuestas, comentarios para poder sumarlos en los próximos episodios Hoy vamos a poner el foco, nuestra primera sección que es Toolkit En el valor del aprendizaje a través de la práctica Aquí en Toolkit siempre buscamos acercarles ideas, conceptos y técnicas para fabricar tiempo de calidad Y les quiero contar algo que me está pasando ahora Desde hace más de 15 o 17 años que mi amiga Celeste practica yoga Es una parte muy importante en su vida La practica diario, la enseña además Y hasta hace algunas semanas yo pensé que la entendía Porque la había escuchado activamente muchas veces En más de una ocasión ella me mostró lecturas Posiciones que ha logrado hacer Me habló de los cursos que realizó, de los maestros que conoció Me enseñó vocabulario específico Y hasta hemos hecho algunos movimientos juntas Por eso yo realmente creí que la entendía Y ahora me doy cuenta que nunca la escuché verdaderamente Porque mi acercamiento era cognitivo Pero nunca lo había practicado Estoy asistiendo desde hace algunas semanas Todos los días a clases de yoga Estoy experimentando todo tipo de sentimientos Desde dolor, frustración, expansión, angustia, sorpresa Conformidad, ganas de irme corriendo Y otros días ganas de quedarme para siempre Les cuento que he salido desde riendo Eufórica, pensativa, salí llorando Bueno, me generó muchísimas ganas de preguntarle cosas Y de compartir cosas con mi amiga Celeste Que hasta ese momento no las había tenido Y ella me dijo Bueno, bienvenida, acabas de practicar ¿A qué se refería? Encontré en el libro de Thomas Sterner Que es coach especialista Que acompaña a profesionales y atletas De alto rendimiento en momentos de estrés El libro se llama La mente practicante O The practicing mind Y lo que él dice es que cuando practicamos algo Participamos en una repetición deliberada De un proceso Con la intención de alcanzar un objetivo específico Y acá la palabra deliberado e intención Son clave Porque definen la diferencia Entre practicar algo activamente Y aprenderlo pasivamente Aprender algo nuevo Y practicar algo nuevo Parecen y suenan similares Pero son distintas Y estos dos métodos Pueden tener resultados Profundamente diferentes En cómo nos acerquemos a algo Mi sesgo por mi trabajo Es acercarme a lo nuevo Especialmente desde lo cognitivo Creyendo que de esa manera entiendo Trato de entender Pregunto Y ahora Me quedo pensando en la cantidad de veces En las que creí que entendía realmente A alguien A un entrevistado O a un profesional Que me cuenta Sus experiencias Relacionadas a sus problemas laborales A sus desafíos Y ahora Me quedo pensando En qué más puedo hacer A partir de ahora Para escucharlos De una manera más simpática De una manera más real No siempre voy a poder Practicar lo que ellos hacen No me voy a poder sumergir En su rol En su hacer A veces sí Pero a veces no Entonces Pensaba Más allá del juego de roles Que a veces podemos tener ¿Cómo me llevo Intencionalmente A situaciones Que me acercan A esos mundos De una manera Más desde la práctica Y en qué situaciones Podría acercarme Desde la experiencia Y no lo hago Por la comodidad Que suponen Que me lo cuenten La práctica Dice Stedner Se traduce siempre En aprendizaje Pero el aprendizaje Pasivo No siempre Es real Y puede ser Una muleta Que apoye La inacción No lo había pensado Nunca Así que aprovecho Este episodio Del podcast Para decirle A Celeste Perdón Pensé que te había Entendido Todos estos años Y ahora Me doy cuenta Que me faltaba Algo fundamental Para escucharte Activamente Que tenía Que ver Con la práctica Seguimos adelante En cómo fabricar Tiempo Y ahora Es el momento De sumergirnos En los Timekeepers Que son los Guardianes Del tiempo Hoy en Timekeepers Vamos a conversar Con el presidente Para Sudamérica Hispana De Microsoft Fernando López Yerbasi Y con él Vamos a hablar De los muy Interesantes Hallazgos Que tiene El nuevo Índice Laboral Que publica Todos los años Microsoft Junto a LinkedIn Les quiero contar Primero Los principales Hallazgos Del informe Que esta vez Se basó En productividad E inteligencia artificial Lo que ellos Ven hace muchísimos Años Con este índice Laboral Es hacia dónde Van las tendencias Laborales Y lo que dicen Es que El 2023 Fue el año De experimentación Pero que en el 2024 Llegó el momento De la verdadera Disrupción De ver cómo La guía Cambia Nuestros roles Laborales Y quisiera Poner yo El foco En nuestra Productividad Así que les cuento Algunos de los principales Hallazgos Del informe Y por supuesto Luego lo pueden bucear Tiene más de 100 páginas Así que Imagínense Que solo traigo Algunas de las principales Ideas Me interesó mucho Entender Que más del 75% De los trabajadores Del conocimiento Ya estamos Usando O curioseando Un poquito En todas esas IA generativas Que están a la mano ¿No? Ustedes vieron que ahora Todas las semanas Tenemos algún anuncio Chat GPT Co-Pilot Cloud Mid Journey Todas las que se les ocurran Que en su primera versión Son gratuitas Y muchos Más de 7 De cada 10 Estamos experimentando A ver cómo puede cambiar Nuestros trabajos El 46% De los que lo probó Lo hizo en los últimos 6 meses Y esto es realmente Llamativo Porque quiere decir Que los próximos meses Y el próximo año Va a ser mucho A la gente Que por primera vez Pruebe estas herramientas Y se haga nuevas preguntas Los que han probado Que se han dado cuenta Bueno Que se puede ahorrar tiempo Que se puede tener más foco Que se puede ser más creativo Y algunos dicen Hasta que disfrutan más Porque pueden automatizar Tareas tediosas 8 de cada 10 personas Y profesionales Llevamos nuestras propias IAs Al trabajo ¿No? Sin preguntar mucho Las empezamos a utilizar Para resumir Para traducir Para tener ideas Para poner un texto Y transformarlo En una presentación Y 5 de cada 10 Y esto me pareció Muy llamativo No lo contamos No lo cuentan ¿Por qué? Porque creen Que pueden ser automatizados O tienen temor De decir Mira Para este informe Usé IA Para hacer este resumen Para este argumento De venta Me apoyé En lo que me dijo Esta IA Bueno Hay algo ahí Muy interesante Entre lo que decimos Y no hacemos Y hacemos Con respecto al uso De la IA En el trabajo También me gustó Conocer este dato Que uno podría Tener la idea De que Los que más están Curioseando O experimentando Son los más jóvenes Y no Somos todas Las generaciones Que estamos En el ámbito laboral Gen Z Millennials X Todos los que estamos En el trabajo Arriba de un 70% Por supuesto La Gen Z Arriba de un 80 y pico Por ciento Pero todos Estamos experimentando Viendo Con estas herramientas Que podemos Llegar a hacer Después tenés A 8 de cada 10 líderes Que saben Que hay que implementarlas Que no tienen dudas De que es por ahí Pero 6 de cada 10 Tienen dudas De cómo van a medir La mejora En la productividad Entonces esto demora Que muchas empresas De las que somos parte Nos estén ya capacitando Con herramientas De IA ¿Qué hace la gente? Se capacita Por su lado He hablado con muchísimos Ejecutivos Estas semanas Que me dicen Mira Aprendí a usar Esta herramienta De diseño O esta herramienta De desarrollo De software Realmente con esta IA Pude ir conversando Pude tratando De ver si estaba bien Mal Mucho autodidacta Que empieza a encontrar En estas IAs Maestros Que los ayudan A adquirir Estas habilidades Más rápido Mientras que las compañías Todavía van un poquito Más lento En lo que es La capacitación formal En estas herramientas Porque se están preguntando Cómo van a medir El retorno De esas inversiones Con respecto A nuestro acercamiento A estas herramientas Bueno El informe Nos mide Entre los escépticos Los exploradores Los novatos Y los heavy users Y acá también Es muy interesante Ver cómo hacemos Para acercarnos A estas herramientas Y qué actitud Estamos teniendo Las conversaciones Que tengo Son de lo más disímiles Uno me dice No le pregunto Ni loca Si les pido Que me escriba Un mail Lo hacen mal Lo hago yo Otro que dice Obviamente Lo estoy recontra Usando todos los días Me hace las traducciones Me hace esto Me hace lo otro Bueno Hay un gran abanico Que va desde el escéptico Al novato Al explorador Al heavy user ¿Qué encontró El informe De linkedin Y microsoft? Bueno Que los exploradores Y los heavy users Nos están sacando ventaja Esa gente Que todos los días Experimenta un poquito Está ahorrando tiempo Está ahorrando tiempo Está siendo más creativo Me contaba Por ejemplo Un profesional Que en vez de asistir A tantas reuniones Le pidió un resumen A la IA Con nombre y apellido De cuáles eran Las ideas de cada uno Y hay IAs Que están muy bien Trabajando Por ejemplo En lo que es Resúmenes de reuniones Entonces Bueno Los que se animan A explorar Están sacando ventaja De los que están Llegando a este A este mundo De una manera Más escéptica Y es algo En lo que me quedé Pensando muchísimo Para poder Pensar Algunos De los highlights De este estudio Es que tuve La posibilidad De conversar Con Fernando López Yervasi Fernando está Hace muchísimos años En microsoft Ha sido gerente General de chile También de argentina Y desde hace Más de un año Que está como presidente De sudamérica España En microsoft Entonces Algunas de las preguntas Que conversé con él Son Para fabricar Tiempo de calidad Es una de las Principales promesas De la IA En el trabajo Te dicen Vas a poder Fabricar tiempo De calidad Bueno Le pregunté Cómo lo están Haciendo en concreto Hoy todos Estamos cargando Una deuda digital Debido al alto volumen De información Interacciones Al que nos exponemos Diariamente La cantidad de datos Correos electrónicos Chat Es tal Que estamos superados En nuestra capacidad De procesar Todo Cada minuto Dedicado a gestionar Esa deuda digital Es un minuto Que se deja dedicar Al trabajo creativo Fundamental Para la innovación La inteligencia artificial Permite que las personas Se liberen De esas tareas Repetitivas Y puedan aprovechar Su tiempo Para E ingenio Para centrarse En tareas Que son más valiosas Ahora Quiero dejar una pregunta Que es igual importante Y es ¿Qué vamos a hacer Nosotros Con el tiempo? Que O sea Todos nosotros Si utilizamos tecnología Que nos libere más tiempo ¿Qué vamos a hacer Con el mismo? Es una pregunta Más existencial Y tiene que ver Cómo la tecnología De alguna forma Puede volvernos Más humanos Devolvernos tiempo Para finalmente Hacer lo que más disfrutamos Y vinimos a hacer Este mundo Para cada persona Esto es diferente En segundo lugar Del estudio Se desprende Que si bien Las estamos usando Lo hacemos De una manera individual Y que falta formación Por parte de las empresas ¿Por qué crees Que ocurre esto? El nivel de cambio Que estamos viviendo Con la inteligencia artificial Generativa Es de la magnitud De un cambio Tecnológico Que a mí me gusta Llamarlo de plataforma Como es La imprenta Como es la aparición De la electricidad O el descubrimiento Y la creación De internet Son cambios De plataforma Que a su vez Desatan olas De innovaciones Posteriores Que aún no conocemos En el caso De la inteligencia artificial Generativa En este sentido Como se trata De algo nuevo Que llegó Para todos a la vez Por un lado Pasa Que muchos entusiastas De la tecnología Y pioneros Enseguida Aprenden Y se suman A la ola Y la incorporan Desde lo individual Y también Desde las empresas Y por otro lado Hay otros Que deciden esperar O que no tienen En una primera instancia Un plan Y una visión Clara De cómo implementarlo Todavía Lo que yo creo Que es importante Para las organizaciones Y sobre todo Para líderes En las organizaciones Es abrazar el cambio Entender que vivimos En un momento De aceleración tecnológica Donde hay varias leyes Que empiezan a cambiar Por ejemplo La ley Por la cual Se pronosticaba Que los costos De la electrónica Caían cada dos años Bueno, ahora Se aceleró esa curva Cambió la ley Y los costos Caen cada seis meses Creo que el principal desafío Es repensar Cómo generar Una cultura De aprendizaje continuo Entender la velocidad Del cambio Entender Cómo basar Esa cultura En datos Y entender Que la capacitación Permite Abrazar el cambio Abrazar la superproductividad Que es uno De los beneficios Tangibles Primarios Que está apareciendo A partir de la Inteligencia Artificial Generativa Y bueno La clave Para afrontar El desafío Está en cómo Las organizaciones Van a gestionar Esa transición Invirtiendo en educación Capacitación Para tener las habilidades Entender cómo usar Y sacarle provecho A la Inteligencia Artificial Generativa En toda su plenitud Muchos Que prueban Las herramientas De IA en el trabajo Dicen que pierden Más tiempo Corrigiendo Revisando O enseñándole Que si lo hacen Por su cuenta ¿Cómo podemos Hacer más eficiente Y hacer menos dolorosa Esa curva de aprendizaje? Y esto me dijo Siempre que comenzamos Algo nuevo Hace falta tiempo Para aprender En este caso Ocurre lo mismo También necesitamos Incorporar hábitos Y entrenarnos Para poder utilizar Lo que aprendemos Yo pienso en cuáles son Mis tareas Qué me puede ayudar más Creo mis propios Pronts Y obtengo la ayuda Que me beneficia A mí en particular Entonces nada Es cuestión de desarrollar Ese músculo Lo estoy haciendo Y voy aprendiendo La herramienta Obviamente aprende Y toma todo el feedback Que le damos Y mejora específicamente Y personalizadamente Para nosotros Para mí En particular Así que el momento Es ahora Digamos Cuando todos estamos Aprendiendo al mismo tiempo Invertir tiempo Al principio En aprender Y redactar buenos prompts Y interactuar Con estas herramientas Empieza a verse Recompensado En eficiencia Y en tener más tiempo libre Para hacer Lo que yo creo Debo hacer A nivel laboral Y donde creo Que agrego más valor Esta es la mirada De Fernando López Yerbasi Él es el presidente Para Sudamérica Hispana de Microsoft Sobre los principales Hallazgos Que tiene este informe Que como les digo Es muy rico Abarca más de 30.000 personas En 30 países Todos profesionales Que estamos empezando A usar la IA Para mejorar Nuestra productividad Llegamos al último tiempo De nuestro episodio De hoy Y es momento De relajarnos Con Homo En Homo Buscamos desconectarnos Intencionalmente Para reconectarnos Con más energía Y hoy les quiero contar Una práctica Que llevo hace Muchísimos años Y que realmente Me sirve Para cuidar mi foco Y para poder Seguir leyendo Cosas de las que aprendo Y en muchos casos También me dan disfrute Y una de esas Tiene que ver Con cómo consumo Newsletters ¿Tienen newsletters? ¿Están suscriptos A muchos? Creo que es una manera De acercarnos A las personas De una manera Muy íntima De personas A las que podés Admirar A veces son profesionales Que en ese tipo De entrega Encuentran una voz Más propia Más informal Casi íntima Les diría ¿No? Eso es lo que siento Cuando leo Muchos de los newsletters A los que estoy suscripta Soy un poco adicta Es verdad Estoy suscripta A decenas de ellos Pero hoy Me gustaría Recomendarles Tres Estos tres Newsletters Tienen un corte Que los une Que es que Estas tres personas Que escriben Estos tres newsletters Han sido O son periodistas Es decir Que tienen Esa curiosidad Del periodista Y ese amor Por poder expresar A través de las palabras Sus historias Con lo que se van Topando en el día a día También tienen en común En que los tres Comparten cosas De la vida cotidiana No hay nada Muy extraordinario Sino que tiene que ver Con el compartir De su vida personal Y profesional Lo que les gusta Y lo que no les gusta Así que tomen nota Porque ahora Les voy a contar De qué se tratan Uno es Diario de Procrastinación De Diego Jedes Otro es Viejo Smoking De Cecilia Absatz Y el otro es El día más feliz De mi vida De Martín Ausmendi Todos ellos No solo periodistas Porque por ejemplo Martín es Emprendedor gastronómico Cecilia es creativa Escritora Se ha acercado muchísimo Al mundo de la moda En los últimos años Diego sí Creo que se desempeña Especialmente Dentro del periodismo Pero todos ellos Como les digo Tienen esta mirada De la vida cotidiana Y de cada uno Podría recomendarles Cosas distintas Me encanta Como Martín Creo que lo tiene Hace más de tres años Este newsletter Se va acercando A su vida cotidiana No solo con palabras Sino también con fotos Que va sacando De lo diario Y comparte Lo que le va pasando Tanto en sus Emprendimientos Como también Con su familia Cecilia es Desfachatada Y me hace reír Muchísimo Cuando llega A su newsletter Hay una sección Que se llama Odio todo En la cual me siento Totalmente Identificada Pero bueno Esa es solo Una de las cosas Que disfruto De su mirada Aguda Aguda En la cual me deja Pensando Cómo me quiero Seguir acercando A lo cotidiano Y Diego Jedes También Un colega Que creo que hace Como seis años Ha empezado A volcar En este newsletter Que luego se armó Hasta un libro Para compartir Ese diario De procrastinación Donde comparte Su paternidad También sus pérdidas Lo que gana El amor Y los desafíos También de la profesión Así que ¿Qué te dan Los newsletters? Te dan ese momento De escape De la vorágine Del click Y de estar saltando De las redes De una a la otra Son lecturas Que llevan Algunos minutos Pero que te permiten Meterte En mundos Sin tiempo Mundos Amorosos Donde se cuidan Las palabras Y donde se comparte Con muchísima Amabilidad Una vida cotidiana Así que ahí Fueron estas Recomendaciones De tres newsletters Ojalá Tengan ganas De bucearlos Les repito Los nombres Por si quieren Ya mismo Suscribirse Diario de procrastinación Viejo smoking Y el día más feliz De mi vida Hasta aquí Un nuevo capítulo De cómo fabricar tiempo Hoy hablamos De la diferencia Que puede generar En el aprendizaje Practicar algo Que solo Escucharlo O aprenderlo Pasivamente Pasarlo por el cuerpo Ese aprendizaje Que no sea solo Cognitivo Luego Conocimos Los principales Hallazgos Del nuevo índice De trabajo Que lanzan Todos los años Microsoft De Linkedin Y el rol Que está teniendo La inteligencia artificial En todos los trabajos Y en nuestra productividad Y finalmente Nos desconectamos Con intención Para meternos En el mundo De los newsletters Y conocimos Tres Que leo Todas las semanas Y que me Hacen muy feliz Me entusiasma Y me motiva mucho Retomar esta conversación Con ustedes Como protagonistas Si encuentran Algo de utilidad En esta propuesta Por favor compartan Denle seguir Suscríbanse A Cómo Fabricar Tiempo Así les llega el aviso Cada vez que lanzamos Un nuevo capítulo De este podcast Y llegamos cada vez A más personas Nuestro mail Es podcastcft Arroba Gmail Punto com La canción Multitasking Es de Malmo Gutiérrez Arana Y Rodo Fernández El dúo de teatro Humor Y música Tranqui 120 Mi nombre Es Marta Urrúa Y esto fue Cómo Fabricar Tiempo Donde te prometo Que si invertís Estos 20 minutos Vas a multiplicar Las horas de tu día Para hacer más De eso que te gusta Porque acordate Que lo importante No es que hagas más Sino mejor Hasta el próximo episodio Y mientras se nos cepillo Mis dientes Y respondo Los mails De clientes Desde el auto Hago yoga En el parking Mil disculpas Yo soy multitasking Llevo puerto Andate a la ducha Estroleo Whatsapp En la ducha Tengo el celo En una bolsa Sino Me encavono Y lo subo A mi tinto Hace un año Que hago coaching Y estoy lleno De mitis Y aunque vivo Metaplanning Ya no doy A vos Tien Y quiero ir Para allá Y a la vez Quedarme acá Era toda la juntada Mientras duermo En el sofá Ser polite Ser frontal Ser un friki Ser normal Ser un monje De convento Y el youtuber Del momento Esto fue Cómo fabricar tiempo Un podcast Exclusivo De La Nación Escucha todos Los programas De La Nación Podcast En www.lanacion.com.ar Suscribite Para no perderte Ningún episodio Estamos en Spotify Apple Podcast Google Podcast Y en tu reproductor De podcast favorito Seguí escuchando La Nación Podcast